Aquí con el doctor Javier Díaz, que vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre las técnicas que se usan más en la actualidad en España. No sé, yo creo que ya estamos algunos conectados, así que vamos a dar a la clase o a un poco compartir los conocimientos, ¿vale? No sé si se escucha todo bien, que por las cosas del directo no soy capaz de ver el chat, ¿vale? Yo voy a seguir. Bueno, siempre hay que tener en cuenta que a la hora de hacer un buen trasplante y conseguir un buen trasplante y un buen resultado, siempre lo importante siempre va a ser tener un buen diagnóstico de la alopecia. ¿Esto por qué ocurre? Porque en la alopecia, y de muchísima variada alopecia, por ejemplo, en las alopecias que son cicatriciales, o, perdón, en las alopecias que son, por ejemplo, inflamatorias, nosotros allí sí que no tendríamos un éxito de ese trasplante. Para ello, nosotros usamos un instrumento que los tricólogos usamos mucho, que es la tricoscopia. Es una camarita que se pone en el círculo cabelludo y podemos ver y apreciar las diferentes patologías. Hay cuatro cosas fundamentales que tenemos que ver en la tricoscopia. Por ejemplo, en este caso, vemos si son cicatriciales o si no son cicatriciales. En los que no son cicatriciales, veríamos esos puntitos amarillos, que significa que todavía ahí existe pelo. Sin embargo, como en la imagen que tenemos en la izquierda, vemos que allí se queda una cicatriz. Eso quiere decir que, a pesar de, por ejemplo, la medicación, allí no vamos a poder conseguir que ese pelo casca o ese pelo crezca. Luego, otro dato importante que nos da la tricoscopia es si tenemos inflamación en ese cuero cabelludo. La inflamación muchas veces se ve como el propio eritema del pelo cabelludo o a veces lo vemos en forma de hiperkeratosis perifolicular. En el folículo vemos alrededor que se crean esas costrillas que vemos de forma amarilla, que nos indica también que es un dato de inflamación. Luego, lo siguiente que podemos ver, evidentemente, es si tenemos alguna aceración en el mismo cuero cabelludo, como pasa en la dermatitis seborreica. Y, por último, veríamos cómo tenemos esa estructura del tallo. En las alopecias androgenéticas, como ya muchos sabemos, lo que ocurre es una miniaturización de ese tallo. Como en el caso de la imagen de la izquierda, vemos que algunos pelos sí que tienen un buen grosor y un buen diámetro, mientras que muchos están miniaturizados, es decir, están débiles y muy finitos. Sin embargo, en la imagen de la derecha, lo que vemos, por ejemplo, lo que ocurre en la foliculitis de calvante, que los folículos, en las unidades foliculares, forman una especie de penacho. Y, aparte, tenemos esa poscaracterística. Con todo ello, quiero recalcar que el éxito de un buen trasplante siempre se va a basar en el buen diagnóstico de la alopecia. Y, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de no candidatos a trasplante, como puede ocurrir en la alopecia areata, en la alopecia frontal fibrosante, que hoy en día se está viendo muchos casos de alopecia frontal fibrosante. Y también hay que recalcar, por ejemplo, que si vienen pacientes con algunos factores psicológicos alarmantes, como el trastorno dismórfico o la tricotilomanía, que son aquellos pacientes que se arrancan los pelos, tanto de las pestañas como del mismo pelo, y en esos casos dejan cicatriz. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué tipo de patologías tienen, porque, por ejemplo, si hacemos un trasplante a un paciente que tiene una tricotilomanía, lo más probable es que después de ese trasplante esos pelos también se los vaya a terminar quitándonos. Y una de las cosas que hoy en día se está viendo mucho es que las expectativas de los mismos pacientes. A veces nos llegan pacientes que nosotros no tenemos una buena zona donante y piensan que pueden terminar siendo como Ken. Entonces, ahí tenemos que decirle y asegurarnos que el paciente tenga esa visión un poquito realista de lo que puede y no puede conseguir con un trasplante. ¿Vale? Ahora sí, vamos a intentar definir lo que es el trasplante capilar, que también se puede, ahora se llama infarto capilar, microinfarto capilar, pero siempre se va a tratar de una técnica quirúrgica mínimamente invasiva. Con esto que vamos a conseguir es una redistribución de los pelos que nosotros ya tenemos. ¿Vale? O sea, si tenemos pelos solo en la zona occipital, vamos a redistribuir para que intensificar esa zona alopésica para intentar conseguir una armonía natural. Es decir, es una redistribución. Nosotros en las consultas de trasplante capilar, muchas veces, el 95% de los pacientes que van a acudir a consulta van a tener una alopecia androgenética. Las siglas que se usan es PAGA para la alopecia androgenética en mujeres y la alopecia androgenética masculina se denomina MAGA. Para que, si lo escuchen, pues para que sepan a lo que nos estamos refiriendo. Una de las cosas importantísimas, porque los médicos, nosotros, aunque seamos cirujanos capilares, damos tanto énfasis en el tratamiento médico, porque para conseguir un buen tratamiento quirúrgico, siempre hay que ir de la mano de un tratamiento médico, puesto que vamos siempre a conseguir esa mejoría de la zona donante, que va a venir muy bien para esa cirugía. Además, si conseguimos mejorar, muchas veces con tratamiento médico, conseguimos mejorar mucho, por ejemplo, la zona de la coronilla. Entonces, al mejorar el aspecto de nuestro pelo en general, vamos a disminuir las unidades foliculares que necesitamos extraer y de implantar. Y al final, siempre se va a traducir a que vamos a tener un mejor resultado post-transplante. Aquí muestra una de las imágenes que, a lo mejor, un paciente que estaba pensando en hacerse una cirugía, después de un tratamiento médico, cuando está querida y no obsidil, pues este paciente no ha querido trasplantarse porque ha visto una mejoría muy significativa. Luego, esta es una imagen que me gusta mucho poner, que lo ha puesto el doctor Kim, que de forma muy gráfica representa cómo un tratamiento quirúrgico, sino un tratamiento médico, qué resultados puede llegar a dar. Porque, como su nombre indica, muchas veces estamos hablando de alopecia androgenética. Tú estás genéticamente, tu genética lo que va a hacer es que la alopecia vaya progresando. Si nosotros no frenamos esa alopecia androgenética o lo intentamos disminuir, al final lo que vamos a conseguir ver es como una imagen muy antinatural. Que la zona trasplantada, que es la zona frontal, sería muy frondosa, mientras que nuestra alopecia va a seguir avanzando. Siempre tenemos que decir a nuestros pacientes que un trasplante capilar nunca va a hacer el tratamiento definitivo. No vamos a curar esa alopecia androgenética, ¿vale? Y ahora, a hablar un poquito del marketing. ¿Qué está pasando con todas las redes sociales? Ahora los pacientes están sobreinformados, pero también están un poco engañados. Nos engañan mucho diciendo, es una técnica novedosa, es una técnica que solo usamos en nuestra clínica, que es el implanter, que es el DHI. Pues aquí lo hacemos con técnicas FU y Zafiro. Y aquí los pacientes tienen mucha información, pero mucha información que muchas veces no tiene sentido. Y están un poco engañados, ¿vale? Nosotros, de una forma un poquito más sencilla, vamos a intentar establecer como una diferencia, y por lo menos nosotros como médicos también poderle guiar al paciente. Las fases del trasplante siempre van a ser dos fases del trasplante, ¿vale? Una donde se va a hacer la extracción de la zona donante, y luego se va a implantar en la zona receptora. Antes de hablar de las fases del trasplante, una cosa muy importante es saber qué es una unidad folicular. Muchas veces hablamos de unidades foliculares, de pelo, que eso también los pacientes tienen un lío, porque no es lo mismo una unidad folicular que un folículo piloso. El folículo piloso forma un pelo, ¿vale? Pero nosotros cuando hablamos de unidades foliculares, estamos hablando de un conjunto de folículos pilosos, que pueden ser, como vemos aquí en la imagen, de un pelo de dos, de tres, hasta de cinco o de seis, asociados a su lándula sebácea, a su lándula sudorípara, junto con el músculo erector pili. Y por eso nosotros lo que hacemos es que individualmente, que por ejemplo con la técnica FUE, que hablaremos a posteriori, vamos a conseguir extraer de forma individual esas unidades foliculares, ¿vale? Nosotros cuando, si se llegara a implantar un folículo piloso en la zona donante, aquí no va a crecer nada. Necesitamos implantar una unidad folicular, ¿vale? Ahora sí, fase del trasplante. Yo voy a hablar un poco de lo que se hace en la zona donante y qué es la fase de la extracción. Y el doctor Javier Díaz va a explicar la fase de la implantación. A grosso modo, la fase de la extracción tenemos lo que se conoce como la tira, FUS, FUT, STRIP, es lo mismo, ¿vale? Se trata de una técnica que ahora realmente está un poquito en desuso, pero está bien saberlo. Se trata de la zona que nosotros llamamos área donante segura, que es la zona de los occipitales. A veces también se coge de la zona del temporoparietal y lo que tenemos que hacer al establecer esa zona donante es también tener en cuenta cómo tenemos la coronilla y tener en cuenta cómo va a evolucionar esa alopecia androgenética. Tenemos que sacar un área, un margen de seguridad y ahí establecer nuestra área donante segura. Una vez establecido, vamos a coger esa tira. Esa tira es uno de los métodos que tenemos de extracción de las unidades foliculares. Hoy en día, ¿qué es lo que se usa más? Es lo que todos, bueno, esto ya lo habrán escuchado, se llama FUE. La técnica FUE es folicular unit extraction y ahora muchas veces lo verán como excisión también, que se trata de hacer una incisión de forma circular de unidades foliculares que luego vamos a implantar en la fase de implantación. Y a grosso modo, para que puedan entender un poco, la fase de implantación es ahí lo que se puede hacer siempre, de un paso o de dos pasos. Cuando hablamos de implantación en dos pasos, es cuando primero se realiza una incisión, puede ser con bisturí, con zafiro, con agujas, hay un poco la decisión del cirujano. Y en el segundo paso, vamos a dar paso a la implantación, que se hace con pinzas, con un aparatito que se llama SQIP, SQIP o DNI, que ahora hay muchas variedades. Y en la técnica directa, es lo que se usa, pues la técnica FUE, el implante, el CHOI, el LION, que al final es todo lo mismo, que se trata de una especie de bolígrafo que en un solo paso conseguimos hacer tanto la incisión como meter esa unidad folicular. Vamos con la fase de extracción. Pues aquí, el primer paso que se hace en la técnica FUE. Como habíamos dicho, se coge de la zona donante segura, se va a coger una tira y se va a extraer esa banda de piel. En un segundo paso, ahí ya lo hacen los técnicos, en el que la banda de piel se va a dividir en bandas. El siguiente paso, los técnicos lo que hacen es por, muchas veces se hace con gafas de mucho aumento o con microscopio, lo que hace es que esas bandas de, esas bandas de, donde se ha extraído la piel, se diseccionan cada uno a uno los folículos, los folículos. Vamos a tener unidades foliculares, pues eso, de uno, de dos y de tres. Y ya en el último paso, lo que se van a hacer es esas unidades foliculares que se han diseccionado, lo vamos a poder insertar. Así es así, a grosso modo, como se hace una técnica FUE. Una técnica ahora mismo realmente está muy en desuso por las complicaciones y porque no deja una estética muy bonita. Como vemos en este caso, cuando el paciente se rapa, muchas veces vemos esa cicatriz lineal que deja, como viene evidencia, que en esta persona se ha hecho una cirugía capilar. En el caso del paciente de la derecha, pues se han hecho dos intervenciones. ¿Y qué pasa cuando se realiza una técnica FUS, cuando el paciente tiene una latitud o una latitud que no deja? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos esa técnica FUE, hay pacientes que no tienen tanta latitud en el puro cabelludo y que al final va a dejar este tipo de cicatriz que es como muy ancha y que es bastante poco estética. Y aparte, cuando nosotros hacemos, cuando lo cosemos, a veces dejamos tanta tensión en la cicatriz que muchas veces lo que se convierte es en esta cicatriz tan poco estética. Por eso es una técnica que muchas veces ya ni los pacientes lo demandan, ni los médicos lo realizan. En la actualidad, por eso, ¿qué técnica es la que más se usa? Es la técnica FUE. ¿En qué cosa se usa la técnica FUE? Pues con unos punch, que normalmente varía en un diámetro de 0,7 a 1,2, pero lo que más se usa en la práctica clínica son diámetros de 0,8, realizamos incisiones circulares perifoliculares y lo que conseguimos es liberar esas adherencias. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de unidades foliculares habíamos dicho que está conformado de folículo piloso, de la glándula sebácea, de la glándula A, y tanto del músculo rector piloso? Cuando hacemos el punch, vamos a conseguir liberar esas adherencias que tienen con esa incisión punzante. ¿Cómo se realiza? ¿Y qué tipo de punch hay? Pues antiguamente se usaba el punch manual, que ahora está en desuso prácticamente, porque realizar 2.000 punch de forma manual es bastante difícil y es muy cansado para el cirujano y tanto para el paciente. En la actualidad lo que más se usa es el punch motorizado, que se llama micromotor. Esto es, se realiza una simple rotación y como casi todos los artilugios que se usan en el implante capilar realmente no están específicamente creados para realizar un trasplante capilar, sino que muchas veces lo pedimos prestado, por ejemplo en este caso de la odontología. Consiste en un micromotor que lo único que hace es estar dando vueltas en forma de rotación. Actualmente sí que hay muchos dispositivos totalmente especializados para lo que es el trasplante capilar, que es lo que pasa, que son aparatos muy costosos. ¿Qué características principales tienen? La parte de la rotación que realizaba el micromotor, éstas sí que consiguen hacer una oscilación, hacen también una vibración para liberar mejor esas unidades foliculares. Y es lo que se usa ahora mismo en el long hair. En la actualidad hay algunos médicos, no todos lo realizan, pero sí que se está consiguiendo sacar unidades foliculares de pelo largo. Entonces, si nosotros hacíamos una rotación, una rotación, ¿vale? Intentamos sacar una unidad folicular de pelo largo que vamos a conseguir enredar ese pelo en el punch. Pero si hacemos una oscilación, ahí sí que conseguimos liberar la unidad folicular de pelo largo sin tener que rapar el pelo, que es una de las cosas que los pacientes no se quieren someter a un trasplante capilar porque se tienen que rapar el pelo. Entonces, ahora mismo sí que hay una variedad de opciones. ¿Qué pasa? Que, como todo, la curva de aprendizaje es muy lenta y aparte estos materiales son bastante costosos. Como habíamos dicho, lo que más se usa en la actualidad son punch motorizados o de micromotor. Y lo último, pues sí, como habrán escuchado en muchas noticias, existe el sistema robótico automático que se llama ARTA. ¿Se usa en la actualidad? Yo hablando con compañeros que lo han llegado a usar, realmente no se usa. Tanto por lo costoso que es, porque al final siempre tiene que haber una persona que esté controlando los parámetros porque no todos tenemos el mismo grosor del cuero cabelludo, no tenemos la misma rigidez, siempre tiene que haber una persona que esté recolectando esas unidades foliculares que ha traído el ARTA. Y realmente, hoy en día, la verdad es que todavía no está del todo muy conseguido. Es muy caro y no muchas clínicas tienen este asparato tan costoso. Una vez que hemos realizado las incisiones punzantes, pasamos a la extracción de los folículos. Ya hemos, ya la adherencia la hemos soltado y muchas veces con una pinza o con una pinza, lo que hacemos es extraer uno a uno las unidades foliculares. Aquí vemos una imagen seriada de cómo sería la extracción de esas unidades foliculares. El siguiente paso es todas esas unidades foliculares, los técnicos, lo preparan en una bandeja de acero o una palaca de Petri con humedad y frío. Esa humedad, para que esas unidades foliculares no se sequen porque si esas unidades foliculares se secan, la supervivencia de esas unidades foliculares va a bajar. Entonces, siempre se tienen que mantener en un ambiente húmedo y con frío. Y muchas veces lo que se pone es una placa de hielo abajo para conservar ese frío, ¿vale? Y ahora ya pasamos a la fase de implantación que tanto como en la técnica FUE como en la técnica FUS va a ser las mismas, que pueden ser con pinzas y con incisión o directo, que esto lo va a explicar muy bien el doctor Javier Díaz. Solo recordar que no hay una técnica mejor que otra. Son técnicas diferentes. No hay ninguna técnica mejor que otra. Esto es como a mí se me da escribir muy bien con pluma, pero a otra persona se le va a dar mejor escribir con botamina. Al final, lo que va a importar es el resultado del trasplante, ¿vale? Entonces, como es una técnica que siempre va a depender de las habilidades, de las estresas, tanto del cirujano como de los técnicos y también va a depender de las preferencias del cirujano. Si un cirujano lleva operando con tira diez años y nunca ha hecho un FUE, evidentemente se le va a dar, va a tener mejores resultados con la técnica FUE, con la técnica, con la técnica de la tira, perdón. Aparte, siempre va a depender un poco de la demanda del paciente. Como habíamos dicho, hoy en día lo que más está demandado un poco la técnica FUE. Pero, y dependiendo, por ejemplo, cuando esta vez cuando me fui a Corea, esos pacientes que no tienen tanto presupuesto, es verdad que prefieren la técnica de la tira porque ahí el médico realmente no interviene, solo interviene a la hora de cortar esta banda de pelo. Entonces, es ahí un poco barajar, ¿vale? Entonces, y una de las cosas importantes que también tenemos que saber, hay muchas clínicas que venden como la técnica FUE que es como un tipo de cirugía en la que no se deja cicatriz. Esto no es cierto. Siempre se va a dejar una cicatriz. Lo que va a ser una cicatriz como más difusa, son cicatrices muy pequeñitas que realmente ilusión óptica va a ser de que no hay cicatriz. Pero siempre se va a dejar cicatriz de forma permanente. Como aquí vemos, cuando se realiza una técnica FUE, vamos a conseguir ver lo que llamamos los white dots. He marcado con las flechitas que se ven como esos puntitos blancos que con microscopio o cuando lo vemos muy de cerquita lo conseguimos ver, pero es verdad que cuando vemos a un paciente pasando por la calle no se aprecia. por eso, cuando vayamos a hablar con nuestros pacientes siempre tenemos que decir que la técnica FUE no es una técnica ausente de cicatriz, pero que no se aprecia muy bien. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos una técnica FUE y lo hacemos de forma errónea? Por ejemplo, en este caso se ha sobreexplotado una área donante. Esta persona lo que ha cogido es una ventana donde se han sacado muchísimas unidades foliculares. Nosotros cuando traemos una unidad folicular tenemos que intentar dejar más o menos como siete o cinco unidades foliculares alrededor para no crear esos agujeros adyacentes que al final se van a ver como un agujero muy grande. Entonces, a este paciente lo que ha pasado es que no se ha cogido para las unidades foliculares que este paciente necesitaba se ha cogido una ventana muy pequeñita. Y al igual que es lo que ha pasado con este paciente. Este paciente ahora mismo está interviniendo una segunda operación pero vemos que en la zona occipital la zona la zona donante ha sido sobreexplotada por una mala práctica por ejemplo en la que han hecho unos agujeros muy cerca unos del otro lo que vemos es que allí no va a crecer pelo y esta persona va a dejar como lo que vemos aquí una depresión de la zona de la zona donante y al final esta persona pues lo que ha tenido es un fracaso del trasplante capilar ha habido una extracción irregular excesiva ha extraído unidades foliculares muy adyacentes y esto es una complicación irreversible muchos pacientes lo que piensan es que cuando se hace una técnica fue allí el pelo va a crecer tenemos que decirle que no que allí lo que se va a dejar es una cicatriz y pues ya está ahora pasamos a la fase del trasplante que es la fase de la implantación y les dejo con el doctor Javier Díaz a ver si dejo la pantalla un segundo creo que ya vale ahí se ve bien ¿no? sí se ve genial vale perfecto todo tuyo gracias bueno mi nombre es Javier Díaz soy cirujana capilar trabajo en Mala y soy ex alumno de AMIR hace ya casi cuatro años de la primera generación como se dice y nada me he invitado a hablar de la parte de implantación que como había hablado mi compañera y docente del máster de capilar es la segunda parte de la gran cirugía capilar pero cuando los pacientes te preguntan en la consulta y yo le intento explicar de la forma más concreta para que esto sea entendible yo intento separarlo por etapas o tiempos quirúrgicos vale ahí le explico porque ya los pacientes vienen muy enterados de todos los sistemas que existen para cirugía capilar ya sea la técnica de la tira porque ven vídeos leen internet se meten a los foros cada vez el paciente llega más informado entonces mientras más conciso explique las situaciones o las cabo o lo vaya siguiendo pues el paciente entiende mucho mejor cuando hablo de la técnica de implantación vale yo lo separo en dos grupos que son según los tiempos quirúrgicos que pueden ser en tiempo directo como hablaba la doctora anteriormente o en dos tiempos ya sea con incisiones y pinzas o incisiones y implanter también como la técnica KIP etcétera vale o también se pueden separar según los instrumentos utilizados ya sea aguja los mangos con hojas de acero la zafiro el implanter etcétera pero para ser un poco más didáctico esto yo lo voy a separar según los tiempos quirúrgicos vale bueno entonces como hablé anteriormente la fase de implantación en un tiempo o directo tenemos los implanter también denominados los CHOI los LION dependiendo de la marca comercial que los venda pues tienen su segundo nombre pero en general dejémoslos como implanter vale y la fase de implantación en dos tiempos ya sería con las incisiones y las pinzas o las incisiones y un implanter con punta roma como el KIP que es lo más novedoso por así decirlo a ver si vamos a hablar de los implanter el implanter es un dispositivo con el aspecto de una jeringuilla como ven aquí en la fotografía vale con una aguja hueca por dentro y una ranura en la que se cargarán las unidades foliculares al implantado en el otro extremo en la parte más distal tenemos un émbolo vale este émbolo o pulsador hace que el folículo baje a voluntad del cirujano que está realizando la cirugía ya que perfora e implanta a la vez la unidad folicular esto nota la ventaja como dice su nombre de en un tiempo hacer ambas cosas vale ahora de los tamaños que existen tenemos diferentes tamaños de implante va desde el 0.6 como está en la imagen hasta el 1.2 milímetros que implante usar depende de el calibre y de la cantidad de pelos que tenga la unidad folicular como hablaba mi compañera anteriormente decía que había veces de 1 hasta de 5 o hasta 6 unidades folicular entonces eso va a determinar el grosor que tenga esta unidad folicular a la hora de implantar vale teniendo siempre en mente recordar que las unidades foliculares siempre se distribuyen de manera simétrica de adelante hacia atrás desde la línea de implantación siempre con las unidades foliculares de un pelo primero luego las de dos y así vale nunca poner unidades foliculares de 4 o de 3 o de 5 unidades foliculares en primera línea porque eso va a dar aspecto de falsedad y va a quedar feo en el postoperatorio vale ahora recordar que el implante es guiado por el médico o sea es una acción que hacemos realmente solamente nosotros podemos trabajar con compañeros que son los técnicos capilares que son los que se van a encargar de cargar el implante para que tú tomarlo y realizar la incisión junto con la implantación del pelo vale a continuación le voy a explicar un poco el ángulo que se pone recordar de que aunque sea técnica en dos tiempos o técnica en un tiempo la inclinación o el ángulo que se va a dar es muy importante para la naturalidad del resultado final del injerto capilar porque en primeras líneas no puedes poner por ejemplo o implantar un pelo a 90 grados porque va a quedar muy tieso entonces la realidad es que vaya siendo de menor grado a mayor grado hacia atrás para dar el aspecto de naturalidad al pelo y eso también va a depender de la experiencia la expertise que tenga el cirujano ya sea con una técnica u otra entonces en este vídeo yo les voy a explicar les voy a mostrar cómo se carga la unidad folicular dentro de un implante ¿vale? como se ve las unidades foliculares están en el guante ¿vale? y se van cargando siempre evitando el roce de en este caso la base del folículo ¿vale? porque mientras menos se manipule la base folicular menor riesgo hay de que esta unidad al ser implantada no se muera que es una de las ventajas que tienen estos instrumentos que protegen de forma como decirlo 360 grados la unidad folicular entonces se manipula menos y hay menos riesgo de pérdida en el tiempo al momento del crecimiento folicular posterior del injerto ¿vale? pongo el vídeo nuevamente para que lo vean de todas formas de todo esto también lo van a ir practicando con el caso que aparece en el máster con AMIR las prácticas presenciales que le dan mucha caña al tema de saber cómo cargar un implante porque realmente es lo más importante cuidado con no cargarlo al revés porque esto se lo pasa muchas veces al principio cuando estás comenzando con las cirugías capilares ¿vale? ahora en cuanto a la implantación y al uso del implante aquí les traigo un vídeo más o menos de cómo es la intención de cómo entra inmediatamente deposita la unión follicular y la retira rápidamente ¿vale? este es un movimiento que es bastante rápido y es muy aconsejable que practiquen bastante con los elementos que te dan en el máster para hacerlo porque es una habilidad que te va a permitir acortar los tiempos quirúrgicos si bien el implante es una muy buena herramienta porque tiene ventajas en relación a las otras técnicas suele ser una herramienta que es bastante más lenta y lamentablemente los pacientes que vienen a las consultas actualmente son pacientes que no son un grado 1 no son un grado 2 no son un grado 3 suelen ser pacientes por un grado 4 5 hasta 6 ¿vale? entonces son cirugías bastante grandes entonces hay que planificarlas con mucho cuidado y con mucho tiempo y explicarles de que ya sea con el implante o con otra técnica pues pueden ser incluso más de una cirugía ¿vale? entonces ¿qué es lo del vídeo que me importa? fíjense en el ángulo en el cual está apoyando el implante dentro del cuero cabelludo no es un ángulo recto no es un ángulo paralelo es más que nada un ángulo del 30 al 40% ¿vale? de 30 a 40 grados perdón y eso es lo que va a dar al principio en la parte más superficial o más media del cuero cabelludo un aspecto más de naturalidad ahora luego al finalizar hablaré un poco de una comparación entre ambas técnicas ahora pasamos a la segunda que es que en mi opinión yo creo que es la más utilizada en España actualmente por las diferentes clínicas que existen en el país ¿vale? que es la técnica que es en dos tiempos que es con incisiones y luego se hace la implantación ya sea con pinzas ¿vale? ahí tenemos diferentes instrumentos los mangos pueden ser de diferentes elementos pueden ser de hierro pueden ser de metal de aluminio etcétera lo que importa realmente al momento de las incisiones es el tipo de hoja que se va a realizar ahí tenemos también otros nombres tenemos la zafiro la de platino la de hierro incluso algunas que dicen de oro no sé si nunca la he visto pero el tipo de elemento que se usa para hacer las incisiones es muy importante al momento de evaluar el daño tisular que este va a ir generando como comentaba mi compañera antes el tema de los nombres comerciales son muy rebundantes técnicas fuesas firo técnicas computarizadas técnicas micro HD HDI la 3D hay un montón de nombres que te pueden intentar vender la cabeza con esto pero la verdad es que la realidad es solamente esto técnica FUE y técnica de implantación ya sea implante o con pinzas con eso es más que suficiente que el paciente entienda que el otro nombre son cosas comerciales ¿vale? recordando nunca hablar mal de otras clínicas eso es muy importante ahora el tema comercial es aparte pero en lo que hablamos en la parte médica es eso que tenemos las hojas que son las de zafiro que son las más utilizadas actualmente por el menor daño tisular que generan y también hay hojas de aluminio o de hierro ¿vale? ¿en qué consiste esta fase de implantación en dos tiempos? que en esta fase la primera es realizar las incisiones donde también el médico es el encargado y responsable en el quirófano de realizarlas que no te permitan de que venga algún técnico a una enfermera que si yo tengo más tiempo yo la hago mejor que tú no esto es una labor natalmente médica ¿vale? entonces ¿por qué? porque las incisiones nos van a determinar la dirección de crecimiento o nos van a orientar un poco a la acción de crecimiento del cabello o del pelo a implantar ¿vale? espero eso que queda a manos de alguien que tenga experiencia y que sea experto en el tema lo que hablamos anteriormente con la angulación del implante es lo que se hace con la angulación un poco al realizar las incisiones porque no es lo mismo una incisión recta en la frente a que se haga un poco más inclinada para que el pelo cuando crezca nazca de forma natural ¿vale? entonces las incisiones son movimientos rápidos que uno hace con la mano junto con este bisturí o esta hoja ya sea zafiro o de hierro haciendo orificios en la piel o la zona receptora aquí vamos a mostrar un vídeo de cómo se realizan las incisiones son movimientos rápidos ¿vale? nunca se deben hacer incisiones rectas nunca se deben hacer incisiones en hileras ¿vale? porque si no va a dar el aspecto de pelo de muñeca ¿ok? las incisiones idealmente son ordenadas ocupan los diferentes espacios pero no son ni en hileras ni tampoco son rectas recordad que a la hora de hacer una incisión hay que también dar un poco de irregularidad a la hora del diseño ¿vale? con el implante pasa lo mismo o sea que el implante te permite tener un poquito más de movilidad a la hora de hacer la irregularidad con las hojas de incisiones hay que ser muy preciso al hacer el diseño y la regularidad tanto las macro irregularidades como las micro irregularidades para que el resultado sea natural porque recuerden que la primera línea es muy importante a la hora del resultado capilar ¿vale? al igual que el implante la incisión va a depender del ángulo mientras más ángulo sea pues va a ser en zonas más frontales y así hacia la parte posterior una vez que ya hayamos realizado la la cantidad necesaria de incisiones que el paciente necesite mil dos mil tres mil cuatro mil lo que sea comenzamos con la fase de implantación de el segundo tiempo quirúrgico que esta es en este caso la más conocida y la más usada que es con pinzas ¿vale? donde aquí ya sea por ayuda de técnicos capilares o tú con ellos vas implantando uno a uno la unidad molecular donde tú previamente le has hecho una incisión ¿ok? este trabajo nos permite como podemos estar acompañados de compañeros ya sea un técnico dos técnicos o yo el técnico etcétera acelerar o acortar los tiempos quirúrgicos o poder realizar cirugías más grandes en solamente un día de cirugía que muchas veces es lo que está pasando actualmente con los tipos de pacientes que estamos teniendo ¿ok? es por eso que independiente de la técnica quirúrgica ya sea como hablaba mi compañera la FUE la tira la parte de implantación también no es que una sea mejor que la otra es que depende también de qué paciente estemos enfrentados y de la experiencia que tenga el médico con una u otra técnica ¿vale? ahora cuando vemos que está implantando con la pinza lo que tenemos que fijarnos es que cuando toma la unidad follicular nunca manipule la base o el bulbo por así decirlo que es lo que está lo que además hay que proteger ¿vale? ahora le explicaré a continuación un poco un cuadro lo que es un poco la diferencia son entre una técnica y la otra en el implante tenemos que hay un mejor control del ángulo porque nos permite de la mano movernos mejor al momento de implantar el pelo ¿por qué? al implantarlo directamente del implante ya queda salida follicular en esa dirección capilar en esa dirección de pelo entonces ya no se va a mover de ahí en cambio al hacer las incisiones y luego implantar el pelo podría ser que al momento de la implantación pues el técnico que no tiene a lo mejor mucha experiencia o tú cuando comienzas a hacer la cirugía que tampoco es tan experto los tienda a poner todos muy rectos aunque la incisión sea angulada si lo pone recto el pelo va a crecer recto entonces puede que con la pinza hay un menor control del ángulo de implantación y que el resultado no sea tan natural como el paciente espera o como tú esperas en el implante al ser solamente una un solo una sola carga hay menor índice de sangrado porque hace el orificio y deja la unidad follicular de adentro de la dermia entonces realmente no hay mayor daño en cambio en la incisión pues al hacer primero orificios estamos dañando la piel bastante y eso puede provocar mayor sangrado durante la cirugía o incluso en el postoperatorio hematomas o son un poquito con pérdida de sensibilidad ¿vale? en cuanto a la tasa de crecimiento que esto es muy importante que mucha gente se acopla a la tasa de crecimiento de una u otra técnica realmente en manos de médicos o cirujanos con experiencia o expertos la tasa de supervivencia es bastante similar ¿vale? pero si se ha visto en este último estudio de los últimos años de que con implante se aumenta más a un 5% a ver un 5% a lo mejor de 3.000 si puede ser algo pero si esto opera con 500 folículos a lo mejor no es tanto depende un poco es por eso que cuando hablo de técnica yo intento que les quede un poco la conciencia de que no todo paciente es candidato a una técnica hay gente que es candidata a pinza directamente otra que es para implante etcétera ¿vale? pero eso que mientras más ustedes practiquen mientras más hagan cirugía mientras más estrenan el paciente el paciente entienda todos los conceptos que haya realmente el resultado va a ser bastante bueno ¿vale? y lo que naturalmente el tiempo quirúrgico cuando implante es un poco más lento porque al estar yo solamente implantando las unidades foliculares se hace bastante más larga la cirugía y no no es recomendable alargar las cirugías por el tiempo de la calidad o la vitalidad de el polígrine extraído ¿vale? porque así como la compañera de la PES de que hay que preservar las unidades foliculares en el líquido frío y tal también es muy importante el tiempo que lleva fuera de la piel ¿vale? porque mientras más tiempo pase más riesgo corremos de que ese folículo se reseque se dañe se exponga a oxigenación etcétera ¿vale? entonces por eso que cuando hablamos de tiempo quirúrgico una técnica tiene un poco más de prioridad que la otra si una cirugía de 4.000 unidades foliculares o 3.000 unidades foliculares lo normal es que se se pare en dos días de cirugía un día se pongan 1.500 1.200 el día siguiente se pongan 1.300 1.400 ¿vale? en cambio con la pinza como se puede trabajar con varias personas contigo o somos dos dos pone la parte frontal y uno pone coronilla pues se pueden acortar los tiempos y pueden hacer cirugía de 3.000 unidades foliculares hasta 4.000 perfectamente en un día de cirugía ¿vale? cosas similares en el postoperatorio el índice de recuperación es similar el índice de recuperación yo lo veo más que nada por paciente no por técnicas ¿vale? porque cada paciente al final recupera de formas diferentes que yo operaba pacientes con implantes y yo operaba pacientes con pinzas y la verdad es que los resultados son bastante similares en cuanto a el edema posterior el dolor el picor etcétera entonces realmente va a depender también de cada paciente ¿vale? ojo siempre con los pelos rizados o la gente negra o gente que tenga afro porque la calidad del pelo rizado o la movilidad es muy complicada tanto para descargar el implante como para ponerlo dentro de una incisión porque al ser muy rizado podemos correr luego de poner toda la unidad folicular más del resto de fibra y eso va a generar riesgos de complicaciones como foliculitis pelo enconado etcétera ¿vale? y lo verde que no lo veo no sé qué dice ah y el resultado más natural pues como digo depende un poco también de cada técnica ¿vale? de la experiencia del médico y quién haga la cirugía realmente yo he visto resultados naturales con ambas técnicas y yo no podría decantarme con cuál es mejor al final de los resultados yo me decanto y se lo explico a los pacientes así y les digo que el resultado natural abarca todo a la cirugía no solamente la zona receptora porque cuando hablaba de mi compañera la calidad de la extracción folicular en la primera fase es muy importante porque no tiene sentido que el paciente tenga un tupé de pelazo en la parte superior de la cabeza pero luego cuando se dé la vuelta tenga cicatrices o tenga ese aspecto degastado que hemos estado con pedantromente no tiene sentido uno siempre tiene que velar por el aspecto estético general de la cabeza ¿vale? a lo mejor cuando le explicamos el tema del diseño y todo eso al paciente y ahora vamos a hablar un poco de las novedades dentro de las novedades que tenemos tenemos este método aquí que es una mezcla un poco de ambos mundos por así decirlo ¿por qué? porque con el método aquí se hacen las incisiones esto es una técnica en dos tiempos quirúrgicos primero se hacen incisiones y luego se implanta la unidad follicular con un dispositivo tipo implante la diferencia es que al hacer la incisión luego yo deposito en la incisión ya realizada esta unidad follicular aquí les dejo un vídeo explicativo de esta novedad que es bastante peculiar y que es bastante novedosa en la actualidad como lo ven es muy similar al implante ¿vale? pero esto no tiene el émbolo en la parte distal porque esto no va a impulsar realmente el pelo lo que hace es solamente es un transportador ¿vale? si no se carga la unidad follicular como se ve en el vídeo y luego metemos la punta en la incisión y apoyamos y tiramos con una pinza solamente pero son dos tiempos es como un poco la mezcla de ambos mundos ¿vale? pero con esto nos aseguramos de que la unidad follicular no sea tan expuesta y tampoco sea tan manipulada porque como sale en la parte izquierda acá cuando tú intentas buscar la incisión pues el roce que generas con la pinza pues puede provocar que alguno de estos bulbos pues se fraccione o se quiebre o se doble con el tiempo entonces esa unidad follicular tiene el riesgo de que no crezca en el futuro ¿vale? entonces esto es lo que quiero que quede claro esta parte es muy importante aquí tenemos ambas comparativas tanto de las pinzas como del método aquí ¿vale? el implanter es lo mismo que la parte aquí pero sin tener que empujar la unidad follicular con la pinza sino que el émbolo lo hace de forma automatizada ¿vale? entonces aquí en este vídeo podemos diferenciar un poco las ventajas y desventajas de una u otra técnica como dije las desventajas dependen de la mano del médico pero hablando del rasgo esto es lo que más se habla de que con la pinza se manipula más la unidad follicular al introducirla en la incisión pues se puede provocar alguna rotura ¿vale? y eso conlleva a menor sobrevivencia o supervivencia del injerto capilar en el futuro ¿vale? entonces estas técnicas que combinen ambas cosas pues nos ayudan a mejorar la calidad y que se han visto en solamente dos estudios que no están publicados últimamente el último dos años de que la supervivencia aumenta en este tipo de cirugía aumenta hasta el 98% de las unidades folliculares que se extraen ¿vale? esta técnica la aumentó el doctor Korey que es turco creo bueno no me acuerdo totalmente donde es pero estos dispositivos tienen su marca registrada y también tiene otros dispositivos que te ayudan al momento del diagnóstico de la selección de pacientes de un montón de cosas ¿vale? entonces es importante que todas estas técnicas se van actualizando diariamente o semanalmente o anualmente es importante que tú como médico estés siempre buscando información investigando que aunque a lo mejor nunca vaya a superar el kit pero que sepas qué es porque como te digo los pacientes actualmente ya dan consulta se sienten y te dicen quiero operarme con la técnica aquí y tú vas a ver si no sabes lo que es pues puedes dejar un poco como colgado y eso los pacientes se dan cuenta de todas esas cosas ¿vale? entonces al menos que sepas lo que es y cómo se ocupa la ventaja del kit también es que se puede ver más de una persona al momento de implantación entonces lo que ahí se repite lo que hablaba anteriormente de que acortamos el tiempo quirúrgico y aumentamos la posibilidad de hacer cirugías más grandes ¿vale? pero en general si hablamos de técnicas de implantación va a depender de a la que tú te dediques lo normal es que si vas a partir trabajando en España partas con la pinza que es el que uso yo creo que el 80 o 90% de las clínicas capilares el otro 10 o 20% ocupan implante el kit yo creo que conozco solamente dos o tres médicos que lo ocupan y en Málaga hay uno pero son contados con la palma de los dedos creo yo no sé si mi compañía tendrá otra experiencia con el método kit pero actualmente en Málaga donde yo vivo y trabajo son muy pocos los médicos que la realizan ¿vale? el resto de clínicas nos dedicamos a implanter o a pinza así que bueno esto es un poco más para finalizar la parte de la implantación lo que habla naturalmente el zafiro DHI son técnicas de implantación separadas o sea desde ese nombre T-micro FU-E-H-D-I zafiro oro están mezclando técnicas que realmente no se pueden mezclar ¿vale? entonces cuando el paciente te pregunte te recomiendo que le explique de forma acotada qué técnica es la más adecuada para su tipo de cirugía si es una cirugía pequeña o una cicatriz o una quemadura o que sea o previa lo que sea por lo mejor el implante es la mejor opción para ese paciente o mujeres por ejemplo que buscan densidad el implante es una buena opción porque no hay tierra para los pacientes y resulta mucho más estético en los primeros 15 a 20 días si es un paciente hombre en una cirugía a lo mejor de 3.000 unidades foliculares por lo mejor la técnica de zafiro que es la de incisiones es la mejor o la más adecuada para ese paciente pero recordar que siempre adecuar la gama de presentación dependiendo de lo que el paciente tenga en el momento del diagnóstico así que bueno eso esa es por mi parte la parte de implantación muchas gracias espero que le haya servido de algo desde el punto de vista de 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 la parte médica mi experiencia la que le puedo aportar ¿vale? así que no sé si Hanna quiere aportar algo en conclusión de parte de su experiencia o algo no que me ha encantado tu presentación y y nada que realmente nosotros como médicos que supongo que los que estamos aquí conectados casi todos somos médicos y por eso estamos aquí con los del máster que nosotros explicamos tanto tipo de técnicas también porque muchas veces nos va a tocar a nosotros tener que formar a nuestros técnicos y no porque en la eh anteriormente todas estas cosas lo hacían los técnicos entonces hay muchos que ya llevan su 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 como su técnica preparada y dicen no no yo solo hago con pinzas pero a lo mejor aquí te apetece empezar con implantes entonces en el máster por ejemplo también incidimos mucho en que nosotros aprendamos a enhebrar por ejemplo dentro del implante entonces creo que es un mundo tan amplio que que realmente nosotros como médicos también tenemos que saber y explicarle también a nuestros técnicos de cómo lo queremos nosotros eh cuando por ejemplo ahora cuando fui a Corea eh por ejemplo eh la persona que estaba implantando y allí muchas veces lo que se hace es con implante no hacía el movimiento que nosotros vemos muchas veces de coger el implante y colocar porque ahí como que eh la cuando tú estás con el con la gasta de aumento muchas veces pierdes como la la visión claro la visión entonces ellos lo que hacían es que había un técnico que te pasaba directamente los implantes entonces como son cosas que nada está establecido no hay ningún protocolo a seguir realmente sino que hay unas pautas generales muy a grosso modo ahí es verdad que nosotros tenemos que no centrarnos solo en una en una técnica y que en esto es lo correcto yo creo que deberíamos estar abiertos a aprender todo y al final un poco dirigirnos a qué es lo que realmente a mí me va bien qué resultados es lo que mejor obtengo entonces ahora también tenemos como la gran suerte de que este mundo capilar está creciendo a una velocidad espectacular y como decía mi compañero tenemos que estar actualizados porque cada día salen tecnologías nuevas cada día los pacientes están sobre informados y saben muchísimo más que nosotros muchas veces es verdad claro entonces ahí no no estar como y es lo que me ha dicho perdóname voy a poner en Google a ver qué es lo que hay ahora mismo hay muchísima información tenemos que estar al tanto de todas las cosas nuevas que sale y tener esa como esa iniciativa también a probar cosas nuevas y no a quedarnos un poco obsoletos en lo que se ha estado haciendo porque es lo seguro y porque todo porque es lo que ha estado haciendo todo el mundo entonces yo es que no soy capaz de ver en el chat las preguntas pero si tuviesen algunas preguntas o si tú ya vas a ver las preguntas en el chat sí pero no hay ninguna pregunta creo yo vale no suena morir y discúlpenme que he estado aquí un poquito nerviosa pero pero ya no bueno yo me sumo a las palabras de mi compañera explicarles de que realmente si te gusta esto y te quieres dedicar dale tiempo porque siempre hay cosas nuevas que la clonación que la terapia con células madres y los pacientes van directo a preguntarte ese tipo de cosas que van es que vi que ya se clonan pelos entonces creo que me ponga ahora me saque uno y me ponga 10.000 digo a ver están los estudios pero no están todavía finalizados y están y vamos a pasar con la medicación los pacientes cada día saben más del dutasteride de las vías hormonales de las vías yo creo que hay gente que llega que sea más de hormonas que yo y realmente suele pasar porque están con tanto miedo del efecto secundario de la medicación y tal que tú como tienes que guiarlos y explicarles el paso a paso que tienen que hacer y vamos a pasar con la cirugía el tema del diseño explicarles la forma que es más natural según su estética facial su raza su etnia su color de pelo su contraste etcétera de cuánta unidad de follicular se puede operar porque no un paciente que tiene un grado 5 o un grado 6 o un paciente con un grado 3 pero una zona delante baja y dañada no se puede operar si tú le explicas al paciente todas las cosas en la primera consulta bien que él entienda ese paciente va a estar dos veces más agradecido que es lo que estamos buscando realmente que el paciente esté contento y que esté seguro de que eligió al médico que corresponde porque me ha pasado muchas veces en la consulta que llegan pacientes que lo ves solamente por ejemplo en la comercial que le dice sí sí te podemos operar te ponemos 5.000 unidades folliculares que tu zona delante es ilimitada a ver otra cosa importante explicar a los pacientes que la zona delante no es ilimitada vale tenemos unos límites que tenemos que respetar para que esto no se vea dañado como explicó mi compañera vale y tener esas complicaciones que a fin y al cabo yo he visto en pacientes jóvenes de 25 24 años que le han puesto a lo mejor mil unidades folliculares y le han destruido la zona delante entonces tener mucho cuidado y tener mucha empatía con los pacientes en el momento de explicarle las cosas vale porque aunque tú leías que no se puede operar si ese paciente se va entendiendo por qué no se puede operar ese paciente te va a recomendar o va a dar amigo porque sabe que estás enterado del tema y nada le invito a que sigan investigando y que si está interesado en el máster pues lo hagan porque es muy bueno y te va a aportar las herramientas básicas así que bien totalmente de acuerdo y de hecho como decía mi compañero muchas personas lo que quieren es aunque tengan 50 años aparentar 20 tenemos que decirle al paciente que eso es posible que tenemos que intentar si vamos a sacar 3.000 unidades folliculares no es lo mismo si nosotros somos muy agresivos con las líneas frontal intentar poner 3.000 unidades folliculares en este cacho de zona receptora no es lo mismo que poner 3.000 unidades folliculares en un trocito más pequeño en el que vamos a conseguir muchísima más densidad entonces son cosas son pequeñas cosas que es como un poquito más estético pero también tenemos nosotros que guiar al paciente y no un poco que el paciente nos guía a nosotros y también muchas veces dicen ¿y por qué varían tantas unidades folliculares de una clínica a otra? porque nosotros vamos a hacer un diseño diferente a lo mejor yo prefiero un diseño un poquito más como no tan agresivo mientras que en otros lo que quieren es una línea frontal más lineal entonces hay también dirigir al paciente y que también sea que lo entienda porque yo creo que en las consultas que nosotros tenemos muchas veces los pacientes te vienen con tantas preguntas porque como es lo que te va en marcha es lo que te va de él y también tener en cuenta que muchas muchas veces te van a decir no porque en esta clínica son las mismas unidades folliculares y me lo hacen mucho más barato y cuando cuando te fijas muchas veces en las redes sociales no te muestran solo te muestran a lo mejor la zona donante la zona receptora y de cómo ha quedado nada más salir de la clínica no te muestran la parte donante claro es importante también porque yo no no hablo mucho del tema de dinero porque cada clínica pondrá su protocolo diferente pero cuando un paciente me dice bueno es que si tú me dices que me vas a poner 3.000 unidades folliculares y me vas a cobrar X dinero a lo mejor por la mitad de precio y yo me voy a Turquía a ver mira tú eres libre a hacer lo que tú quieras yo te explico cómo trabajamos nosotros cómo trabaja la clínica y ya tú decides yo no te puedo obligar a comprarte un pantalón del Zara por ejemplo si te gusta el pantalón del Pulambir o sea tú eliges realmente donde quieras operarte yo no te puedo obligarte ¿vale? mira hay una pregunta aquí de Stephanie dice ¿siempre se rapa el cabello antes del procedimiento? vale bueno si realmente en general se rapa ¿por qué? porque ahí vamos a lo que es disminuir el tiempo de extracción y de implantación nos va a facilitar también a nosotros va a ser una operación mucho más limpia ¿qué pasa? que se puede ahora mismo también se hacen en operaciones muy pequeñitas se pueden hacer con el pelo largo también que es la técnica que yo hablaba antes hay dispositivos que están específicamente diseñados que en vez de hacerte la rotación directa de lo que es el punch ¿vale? y enredarte el pelo lo que consigue hacer es una oscilación y coge la unidad folicular son un punch especial que unos te vienen con ventana eso hay ahora muchísimas variedades y lo que te consigue es sacar esa unidad folicular de pelo largo la ventaja que tiene por ejemplo es porque en la línea frontal por ejemplo en las mujeres que tenemos los pelos de aquí la zona frontal crecen muy angulado ¿vale? y tienen una dirección específica al igual que los pelos de las cejas si nosotros implantamos los pelos de las cejas muy cortitos realmente no vemos cómo va a crecer ese pelo en un futuro entonces ese pelo va a seguir creciendo pero a lo mejor te crece en direcciones muy antinaturales con estas técnicas es verdad que es muy costoso es muy agurioso y no se hace en ninguna sesión imposible lo que conseguimos al final es por ejemplo en las cejas que necesitan poquitas unidades foliculares sí que en la actualidad se están haciendo extracciones de pelo largo hay ventajas hay desventajas cuando si tú implantas un pelo largo realmente la supervivencia va a ser también menor porque con cualquier roce te vas a poder llevar esas unidades foliculares antes de que se adhieran a la pie antes de que se adhieran entonces ahí está sus ventajas y sus desventajas pero existir existe sí como diría compañera el rapado siempre nos permite ver el mapa yo les digo a los pacientes así yo veo el mapa completo de lo que yo necesito porque muchas veces en el diagnóstico inicial tú le dices mira te hace falta pelo a lo mejor en la entradita pero después lo rapas y te das cuenta que tiene zonas que también tiene falta de densidad hay que repoblar o relensificar más profundo también no solamente enfocarnos netamente en lo que se ve en la entradita nos permite ampliar un poco el plano quirúrgico y a la planificación de la cirugía y en el tema de la parte posterior siempre se rapa incluso cuando se hacen con pelo largo la parte superior se hace una ventana gente que tiene pelo largo es una ventana pequeña gracias a que se extrae el pelo y ya luego se implanta pero la parte delante siempre va rapada porque es la forma de manipular menos la unidad follicular pero como también estoy con pedra está la técnica nueva que es el pelo largo la estación de la fuga del pelo largo que nos permite para ciertas zonas como las cejas para dar la orientación ¿vale? porque con el pelo corto como decía ya cuando va creciendo había que hacer como un una adaptación con vaselina para que la paciente se haga la la dirección del pelo para que no quede tan tan dura es un mantenimiento bastante difícil el tema de las cejas es que yo le tengo mucho respeto pero y y aparte una de las cosas que también cuando las clínicas hablan ahora del long hair eso también conlleva rapado o sea yo ahora lo que les estaba explicando es lo que se hace lo último de lo último pero generalmente en las clínicas en España cuando hablan del long hair lo que se hace es cogerse ventanitas ¿vale? cuando no son operaciones muy grandes lo que se hace es que se coge ventanitas se rapa esa ventanita y se extraen los pelos ¿qué pasa? que como arriba y abajo se deja pelo largo el paciente se va a casa y no se da cuenta de que se ha hecho una operación porque la parte donante se tapa con su propio pelo no sé si te referías un poco a eso y aquí pregunta ¿y los cuidados posteriores o uso de tratamiento antibiótico posterior? bueno si yo a todos mis pacientes les dejo antibióticos mínimo 5 días de profilaxis se fue aproxima de 500 y es más que nada de prevención en caso de que el paciente se toque o esté expuesto a un alimento que esté un poco a contaminación ambiental y tal y los cuidados posteriores pues es lo que se explica a todo el paciente los primeros días no tocarse la cabeza no mojarse con nada no rascarse dormir en posición sinisentada no hacer deporte o sea realmente los primeros 5 días el paciente yo les pico estar con una burbuja en la cabeza como los perritos con el conito igual el paciente pero los cuidados realmente también depende del protocolo que tengas tú en tu clínica hay gente que los manda a citar al tercer día yo los veo al quinto día hay clínicas que los ven a los 10 días depende un poco de tu clínica o de lo que tú quieras realmente hacer el seguimiento como tú vas a hacer los cuidados pero la base es más que nada eso evitar que la zona receptora tenga algún contacto físico químico o ambiental que le pueda perjudicar su crecimiento a posterior sí, sí no, nosotros hacemos lo mismo y aparte porque al final el cuero cabello es una zona que es muy propensada a infecciones ni nada pero es verdad que los cuidados es básicamente eso y si le duele eucropeno y poquita cosa realmente sigue siendo una cirugía mínimamente invasiva y los pacientes tienen vida normal lo que notas luego el edema se le cae pero generalmente sí, sí no tiene ninguna complicación no sé si hay algún otro no, no hay ninguna más ninguna otra pregunta más no hay ninguna pregunta y ya no más no pues nada encantados a todos y esperemos vernos por por el máster pues sí yo animo a toda la gente que les puedo ver después quizás diferido o en otro momento de que tengan esta ventaja de que los docentes en general son bastante asequibles que son muy cercanos y tener la posibilidad de preguntar todo lo que necesitas que la gente que está empezando yo también cuando empecé tenía muchas dudas que las hagas que no tengas miedo a preguntar no va a quedar de tonto ni nada es mejor que tú preguntes antes de tirarte a los leones sin saber algo y que la ventaja es que en este caso los profesores son muy cercanos y te permiten esta conexión o esta interacción libremente sin tener ese tipo de miedo que es típico profesor alumno que es una barrera pues aquí se elimina un poco eso y si no también somos muchos los ex alumnos que estamos dedicados a esto y si tienen dudas preguntas pues nos escribe y te orientamos y no hay ningún problema tampoco ¿sabes? Exactamente y pregunta que si la superficie de cada año está plantada ¿de cuánto tiempo es? Realmente cuando nosotros hacemos la técnica fue cogemos unidades foliculares que no están miniaturizadas entonces esa característica genética que tiene es lo que vamos a trasplantar nosotros en la zona receptora por eso se dice muchas veces que eso va para siempre para toda tu vida no sé si te refieres a eso o la supervivencia de una vez extraído la unidad folicular de cuánto tiempo se queda fuera no sé cuál será bueno pero generalmente si te respondo a las dos versiones una vez que nosotros hacemos la técnica de extracción ponemos las unidades foliculares si es una super mega sesión es verdad que lo solemos dividir en dos días pero normalmente primero se hace una extracción se mete las unidades foliculares como mucho como se van implantando las primeras unidades foliculares extraídas se van implantando realmente fuera de lo que es de nuestro organismo está cuánto tiempo dos horas pueden estar fuera del de nuestro ensoro fisiológico pero es verdad que está estudiado que cuanto más tiempo esté fuera más peor supervivencia va a tener entonces ahí también se diferencia mucho hay médicos que lo que hacen es trasplantar con el paciente sentado entonces ellos van extrayendo y a la misma vez van implantando entonces hay muchas variantes independientemente de cuántas unidades foliculares tengas que traer en función a la característica genética pues eso realmente vamos a intentar escoger las unidades foliculares que nos van a miniaturizar que normalmente es eso la parte occipital y la parte temporoparietal que es lo que vemos a todos nuestros amiguetes calvetes y nuestros abuelos que toda esta parte sí que la mantienen entonces es verdad que la calidad de las unidades foliculares cuando te haces mayor esa calidad no es la misma entonces es verdad que vas a tener un poquito un pelo más débil a la larga pero lo que es por el tema genético no vas a tener ningún problema si haces unas buenas extracciones sin transecciones se implantan bien realmente la supervivencia tiene que ser de 90 para arriba sí le también cabe enfadir en el uso también de medicación para mantener la calidad del pelo porque recordar lo que tú me dijiste que si se hace una estrategia capilar y no se toma medicación va a tener el aspecto ese de doctor Kim Choi es que me encanta entonces es muy gráfico es muy gráfico de hecho yo fui al congreso hace poco de la SEMA aquí en Málaga y subí esa imagen que subió la doctora Jimena Vila y muchos pacientes quedaron impactados con esa imagen y decía uff tenía razón menos más que estoy tomando medicación o uno que estaba más dudoso me decía mira quiero comenzar a tomar la medicación porque no quiero caer como las fotos que subiste al Instagram el otro día es una imagen que es bastante realista de lo que puede pasarse que el paciente no se acompaña de un buen tratamiento médico eso también queda muy claro que en el momento de investigar al paciente de que no solo es una cirugía sino que hay que hacer un mantenimiento como cualquier cosa tú te compras un coche y le haces un mantenimiento mensual anual que se yo un poco parecido a eso o si yo compro mucho el de atema del injerto con la agricultura entonces cuando tú tienes un arado y estás sembrando constantemente algo pues le vas abonando o le vas haciendo un tipo de mantenimiento a la tierra las sustrataciones etcétera entonces con el pelo pasa un poco lo mismo hay que mantenerlo constantemente en un mantenimiento ya sea con medicación con plasmo con plaquetas con algún estímulo para que esto no vaya decayendo porque lamentablemente es una enfermedad que no tiene cura la alopecia es una enfermedad que lamentablemente la medicación la mantenemos en el centro de cárcel exactamente es genética lamentablemente no podemos modificar tus genes pero podemos intentar disminuir el daño que se genera constantemente al pelo y eso es lo que el paciente tiene que entender también pues nada yo creo que que ya está ¿no? porque ya hablo mucho y me enrollo mucho así que bueno a lo mejor me cortan no, no somos dos ya somos dos pues nada que creo que Stephanie es la que más ha dado juego en esta ronda de preguntas te lo agradecemos mucho muchas gracias y si tienes dudas ya sabes que puedes comunicarte conmigo y también con la doctora supongo no sé por mi parte claro siempre creo que se me ha olvidado hasta presentarme de los nervios ya a ver sí 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 así que bueno si tienes tu pregunta te unirás con nosotros o con la gente del máster encantado estamos de ayudarte lo que necesito bueno para todo el mundo realmente no solo para Stephanie a todo el mundo que nos hemos enterado que luego ven la grabación que va a estar grabada el webinar va a estar grabado y para los que no se han podido conectar que lo van a poder ver si tienen cualquier duda nos escriben y les contestamos encantados exactamente así que nada gracias personalmente a todo el equipo a mí al equipo docente y nada gracias por la invitación y cuando quieran aquí me tienen igualmente muchísimas gracias ya nada